¡Barranquilla! ¡Fuerte abrazo! ¡Buenas noches! Un vallenatísimo saludo en nombre de la música vallenata de la dinastía Zuleta, del Maestro Poncho, de Gonzalo Molina, el Cocha, a todos los miembros de la Gobernación del Departamento del Atlántico, un abrazo navideño, una feliz noche que les invitamos a bailar, a disfrutar con cada una de las canciones de los clásicos de la discografía Zuleta. En escena, un rey de reyes por excelencia, Gonzalo Molina, el Cocha. ¡Buenas noches! ¿Por qué no me da la gana? ¡Buenas noches! Una feliz noche para todos con nuestra música vallenata, señoras y señores. Listo para entregar a ustedes gran parte de nuestro catálogo. El acordeón, Gonzalo Molina, el Cocha, un rey de reyes de nuestro festival. ¡Buenas noches!